Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba, compa Junior A la su compa Gaveto Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho, lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Que he visto las palabras, siempre hablo con hechos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañero Chingón Me quedo al vergaso Disfruto el momento Oh Oh Gracias por ver el video.